Uff, prepárate para dispararle No tan rápido Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Bema Y el día de ayer en la noche hicimos directito y sacamos a Panther, a la Pantera La skin de Persona 5 de la Dancer y mirenla, que bonita que está, que chula que está La Pantercita, la verdad es que la quería bastante He tenido muchísima suerte y también no salió, también no salió Futawa de la mecánica Y miren que bonita que está también, sin creer que no salió, me salió ahí Tenía para 3 y justamente salió, la verdad es que estuvo bastante chido el directo de la noche Bastante bonita la skin, la verdad, me encanta, sinceramente su skin base No me gusta mucho la forma convertida, pero está bonita, ok Pero igual, mi favorita, mi favorita va a ser por ahora la de la Dancer, muchachos Es hora de ser Mind Dancer y por cierto en el correo han regalado, han regalado mil foquitos, muchachos O sea, es equivalente a mil ecos, ok La verdad que está bastante bien, ha regresado un montón de gente, dice, al juego Para que puedan sacar a su skin o al personaje que quieran Así que muchísima suerte para todos ustedes en lo que quieran sacar La verdad, igual Hay varias cositas, ok, aquí Tenemos este paquete de aquí que la verdad está got, ciertamente Si tienes para meterle eso de ahí Puedes sacar 20 esencias de aquí, ok, jugando Jugando tus partidas, canjeándolas aquí Y compartiéndolas, ok, si las compartes Compartes esto de aquí, te dan también 10 esencias de aquí También tus foquitos Recuerda ahorrar siempre foquitos, lo que siempre les digo Ayer me gasté varios focos En fin, poco más que decir Vamos allá, vamos a jugar con la skin de la Dancer, muchachos Está very beautiful Y aquí vemos el XF King Ok, pues partida, muchachos Con la Dancer, vamos a ver qué tal Pueblo Lacustre A ver qué tal va La cosita Hermosita El cazador está por No sé dónde está, la verdad Creo que está por allá o por allá Bueno, ya me equivoqué a propósito Es un Wicham, por cierto Así que cuídate con el Wicham Si puedes Irte Girando por acá Creo que sería lo mejor, ¿no? Por aquí detrás Una vueltecita Y por el otro lado, si no Wow Y de por sí la realización es Durísima Obligadamente la tienen que romper, eh Los Hunters Obligatoriamente la rompen, eh Queda por si viene para acá Cuánto Column tiene la habilidad ahora que lo digo Cuánto Column tiene su girito No me he quejado, eh Creo que son unos 15, 20, por ahí A ver, vamos a deschecarlo, ¿ok? O sea, las checaciones Pero bueno, pues no me sale, eh No me sale arribita, eh ¿Dónde es el otro? Está por allá, ¿no? ¿Va a ser tú o cómo? No te vas, bro No te vas Te puedo salvar si no sé de dónde te vas, eh ¿Chungo? Vale, ya todavía es pasando, eh Me voy para allá Pasan de hecho, bro Sigue decodificando, ¿ok? Derribaron el acorde de nuevo, bro Ah, le cambié la cajita de música, eh De la Dancer Le cambio por esta de aquí, ¿no? Lo de la Pantera Qué bonito, bro Very beautiful, eh Very beautiful, la verdad Menos mal que la rescate a tiempo, eh Tengo que ir yo ahora o cómo Ufff Qué lentitud, bro Tengo que ir yo ahora o qué Tengo que ir yo ahora o qué Tengo que ir yo ahora o qué Cuidado que cambie de objetivo Me voy a pisar la cajita, la verdad, si Me piso la cajita, eh Hacemos esta máquina de aquí Esta tiene la... la pistola No se la ha gastado todavía, ahora que lo digo No se la ha gastado, eh Esta máquina ya está a punto La corrida ya estará siendo una máquina desde cero, segurísimo No puedo ir yo, eh Loco Me la tengo que jugar en serio, bro No puedo ir a rescatar, eh No puedo ir a rescatar, eh ¿Vas a pegar o qué? Ahora sí tengo que ir a... Ahí estamos Vamos Tiene que jugárselo el postman, creo, eh Por cierto Lo he hecho en la triquiñola, bro, what the fuck No se ha enterado ni nada, eh No sé a cuál puerta nos podemos ir, eh Eh... Menos mal que me gasté el chungo ahí para rescatarlo porque creo que no llegaba, eh La verdad Creo que no llegaba, eh Ahora el tema es si me va a dar tiempo abrir la puerta, eh Eso va a ser lo más importante A ver si consigo hacerlo, eh Tiene pistola, eh Cuidado Que con la pistola igual se puede hacer alguito Ufff Prepárate para dispararle, eh ссылante No eran un minuto No tan rápido Vámonos Ñuj Oh, let's goúOoOOOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO-OoOoOoOoOoOoOEYEES Ok, pues partida con la Dancer, muchachos, con su skin de Panther, vamos a ver cómo nos va, metemos esto de aquí, el cazador ha spawnido al otro lado, parece que está de FK porque ni siquiera ha escogido, no, aquí no lo pongo, ni siquiera ha escogido este spawn, ¿sabes? De pleno ni siquiera lo ha hecho. Ah, ¿está con quién? Igual está con alguien, segurísimo, debe ser igual que yo, que a mí me quede FK, no escojo spawn, pero sí juego, ¿sabes? Uff, no me di cuenta que estaba por ahí. Pasando de aquí, entonces, zafando esta zona, no miras a ver una fobia desde ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Me vas a alcanzar bien rápido, ¿no? Igual que hago por aquí, ¿eh? Se va a hacer bling, ¿eh? Y malo de la Dancer es que tienes que poner la cajita de música y en lo que la pones, hay dos modos, ¿ok? El modo normal que es el modo rápido, que es ponerlo super ultra mega archi rapidísimo, que es dándole un toque, pero el rango de alcance es cortísimo, ¿ok? El rango de alcance es cortísimo. No, 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 no. Ahí está buenísima, la esquivo. Casi me levanto ya, ¿eh? Vamos, que me quiero ir de aquí, please. Creo que no traigo a llegar aquí a la ventanita, please, vamos. Cruzas por ahí, perfecto. ¿Qué quieres hacer ahí, bro? Ah, para ganar invisibilidad, ¿no? Ya, sí entendí lo que quieres hacer, ya. Sí entendí, ya entendí qué quieres hacer, ya. No, 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 no. No, no, no. Quiso hacer un predict por ahí, y no le salió bien. Ok, le pego al otro, cuidado. Aprovechamos en hacer distancia, ¿ok? Siempre que peguen, haz distancia. Distancia, distancia, distancia. Caramba, eso de ahí. Esta zona de aquí es un poquito peligrosa, ¿ok? Para el Reaper. Así que es conveniente utilizarla cada que puedas. Acábala. Acábala ahí, please. ¿Cómo? ¿Bro? ¿Y eso qué? Loco, el Reaper se ha enamorado de mi Nalgona, eh, literal. Ha querido cazar a mi panterita, a mi Dancer, eh. Panther. Porque es un skin de pantera, eh. Por si aquí se pensaba que era un skin... La máscara de este era el diablo o algo por el estilo, ¿sabes? No. Es un skin... De pantera, ¿ok? Ahí estamos. Se gasta el bling ya, perfecto. Ya quería rescatar el otro. A ver si conseguimos sacar algo de aquí. Como se ha gastado el bling. Se le ha jugado demasiado, eh. La verdad. Me salió jeringuilla, ¿sabes? O sea, mi desgracia, bro. Se ha gastado el bling ya. Ya no puede venir hasta acá, ya. Ni por más que quiera, ni por más rápido que sea, eh. Jeje, un bulecito, ¿ok? Un bulecito para mis amiguis, ¿ok? Que me han cargado toda la partida, la verdad. Jeje. ¡Mira! Viejo pervertido, no me estoy mirando, eh. y ¡Mira!